Pero qué oscura está esto y yo... Pero si pensaba que me la había dejado fundida. ¡No estoy! ¡Qué raro! ¡No estoy! ¡Ay, Dios mío! Yo me iba, ¿sabes? No pasa nada. No te muevas. ¡Yeeh! Y hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Orzón Zero Dawn. Tengo puesto un momento de pausa porque si os acordáis, cuando llegamos a esta hoguera ya nos empezaban a atacar y estas cositas, ¿vale? Así que... Ha sido llegar a la hoguera y le he dado rápido el start para que... Así que nada. Vamos a seguir con la historia porque estoy totalmente intrigado de saber lo que ocurre en Cunha de Madrid. Y esa cosilla. Bueno. Parece que no se ha dado cuenta de mi... De mi... ¡No! Quita mi show. ¡Hostia! ¡Para la boca! Toma 320. ¡Y fuera! ¡Ay! ¡No me traigo a la cola con la célula! ¡Otra vez con la cola! ¡Pero si no me ha dado! ¡Pues malso! ¡Oye, tío! ¡Tu cola de mierda! ¡Uno menos! ¡No! ¡Cadáver! ¡Uy, que me viene uno! ¡A dormir la mona! ¡Venga a salvaros, amigos míos! ¡Puerta principal del abrazado! ¡Madre mía! ¡Esto tampoco! ¡Dios! ¡No! ¡Pero! ¡Oiga! Yo he dado todo esto, sinceramente. ¡Hombre! ¡Estas que voy a matarlos a todos! ¡Jiji! Yo me hago un Metal Gear por aquí, ¿sabes? Aunque me pilla un poco lejos el camino, es problema. Quiero ver un segundo mapa. Sé que es una tontería, pero quiero ir a la tumba de Rost antes de todo. Así que voy a intentar ir para allí. A ver, que lo mejor lo que estoy haciendo es una absurdez total, ¿sabes? Ir a la tumba de Rost. Pero no sé, como fuimos al principio del todo el juego y estamos casi cerca del final, ¿sabes? Venga, ahora va si me dices que no puedes saltar esto. ¿En serio? Ah, por aquí sí. ¿Por allí no? Pero por aquí tampoco, ahora. ¿En serio? Tengo que dar toda la maldita vuelta. Uy, sí, cuidado. ¡No! Vete a tomar por el culo, anda. Paso de ti. Paso de ti. Se la vi. Va a ser igual que tú pasas de mí. Bueno, pues ahora sí ya estoy llegando a la tumba de Rost. Y para vosotros no sirve nada, pero es que para mí llevo como un cuarto de la sabe. Es como la tontería. Rost, amigo mío. Rost, la tierra sagrada ha sido invadida. Los eclipses han asediado a la madre para ver dónde nací. Voy a tener que abrirme paso entre ellos. No sé por qué, pero tenía que verte antes. Me voy. Tengo que irme. ¿Y ya? ¿Solamente le dices eso? Rost, vengaremos tu muerte. Salvaremos la ciudad. Y encontraré mi destino. Esto es lo que tenía que decir, coño. Y ahora, pues de vuelta abajo. Joder. Otra batalla. Otra derrota. Dios y el eclipse los aplastaron. ¿En serio? Es que a partir de aquí ya tengo que empezar a andar. Pero, pero. A ver. Pero ¿cuántos hay, tío? Y me hacen tener que abrirme paso entre todo esto. Se marchan. Sí. Por supuesto. Mañana. Pero a mí. Oye, tío. Este tiene un arma. No estoy en ningún sitio. ¿Qué cojones? Bien. Uno menos. ¡No! Pero si no me has dado. Juego falso. ¡Uy! Falla. ¿Pero doles? Vale. Segundo muerto. La virgen santa. Ya se voy a guardar. Oye, de paso, pues mira, los he destruido todos, ¿sabes lo que te voy a decir? Ah, todos muertos. Maquinitas a mí. Por aquí ya está. ¿Qué es esto? Atronador corrompido. Venga ya, hombre. ¿Cómo que ha? Toma. ¡In your mouth! En el suelo y hasta luego. Estoy dando en la boca. Oye, en serio. ¿Qué te ha dicho? Que te caiga. Pues no hay nada de peña, no queda. No, si ya. Y que es un atronador corrompido. Los supervivientes estarán en la montaña. Si el túnel se derrumba, lo se enterrará. Y yo no llegaré a la escotilla. Pues oye, espérate. Eso es. Derriba la montaña. A lo mejor tendría que cargármelo. Voy a hacerlo. ¡Uy! ¿Qué pasa? Ahí estamos. ¡Ayudadme! ¡Damos mis guerreros! ¡Damos mis guerreros! ¡A por ellos! ¡Y vida! ¡Despite! Ahí estamos. ¡Tranquilo! Ahí se voy yo sola. ¡Mira, sola, mira! ¡Toma! ¡Muere! ¡Despite inunda! ¡Vuelve! ¡Uy! Espérate que se me ha quedado con las balas. ¡Vuelve donde ha de este forjó! ¡En las profundidades del abismo! ¡Muere! ¡Con tus propias almas! ¡Tú! ¡Para de dispararme! ¡Y tú de matar! ¡Uy! Justamente esta flecha no era. ¡Todo igual! ¡Impacto al lítico! ¿Quién falta? ¡Ay, coño! ¡Los tengo aquí delante! ¡A ver! ¡Toma en la rodilla! ¿Alguien va? ¡Sí, chicos! ¡Zona, ¿dónde estás? ¡Zona! ¡Cacique! Bueno, con Val, pues con Val mismo. ¿Has... ...salvado a la tribu? Como ningún valiente ni cacique pudo. Me alegra ver que estás bien, Val. ¿Tú... ...estás bien? Desde la prueba... ...tanta muerte... ...¿se ha acabado ya? Un poquito que no. De momento. Pero solo ha sido una batalla, Val. Habrá más. Ya veo. Mientras luches a nuestro lado... ...nos las apañaremos. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas. Y muchas familias, bendita sea la diosa. Pero valientes, muy pocos. Y la mayoría heridos. Nunca antes un enemigo había golpeado así nuestro corazón. Ni los Karya, en sus asaltos rojos, consiguieron llegar hasta el abrazo. Este enemigo ha conseguido llegar. Pero no consiguió salir. Nos hemos asegurado. Háblame sobre el ataque. ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este. Nuestros sentinelas los vieron llegar. Dijeron que con ellos había portadores de muerte, corruptores y otras máquinas. Entonces, aguantamos, arrojamos nubes de flechas. Caían, pero no se detenían. Al final, fuimos a las puertas del abrazo. A la defensa final. Pero eran demasiados. Los supervivientes huyeron a la montaña. ¿Los supervivientes se refugiaron en la montaña? Por ley, solo pueden entrar las matriarcas. Fue Tirsa quien rompió el tabú. Ordenó entrar a la tribu para protegerla. Lanza no lo aprobó. Pero no creo que nadie la oyera entre los gritos. La decisión de Tirsa salvó vidas. Bien por ella. El sentido común a veces escasea por aquí. ¿Tus heridas son graves? Los moratones y huesos se curan. No quiero canciones de caza, Abarl. ¿Estás bien? Me duele el cuerpo, pero no es nada que me impida luchar. Tengo que entrar en la montaña. ¿Las matriarcas querrán verte? Seguro, pero no he venido por ellas. Pues... ¿para qué? Ya lo verás. Ya lo verás. ¿Dónde está? Tú no eres Val. ¿Dónde estás, Val? Ah, vale, por dentro. Ya lo verás. Me hace gracia porque le ha dicho... Val, me alegra que estás bien. Y luego... Pero, estás bien, ¿no? ¿Estás bien, seguro? ¡Hola, cacique! Vamos para adentro. Aquí no hay... Tisa. ¡Tisa! Tep, ¿dónde está Tep? ¿Dónde está Tep? Ahora con Tisa. No, pero espera, ¿dónde está Tep? Tep, ¿dónde estás? Espérate. La buscadora ha vuelto. ¿Y dónde está Tep? Sabía que sobrevivirías. ¿Deberíamos hablar? ¿Eso es como? Saludas a una maldición. Ven, buscadora. Hay mucho de qué hablar. Que le peten a Tep. Su sola presencia aquí es una blasfemia. Que te calles, Lanra. Que te meto con el guante. Así que... Por fin ha regresado. No solo ha regresado. Sino que ha luchado contra muchos enemigos para llegar. Fuera. Derribó a un atranador corrompido. Levantó el asedio. ¿Cómo ha hecho esto? Con mis manos. Sí, claro que sí. Aloy, has regresado para hablar con la diosa. Sí, podría decirse que sí. Creo que esta vez funcionará. Hermanas. No podemos permitir esto. Que te calles, Carmele. Con su culpa, la tribu se enfrenta a la extinción. Y si viene a despertar a su padre, el diablo metálico, pretende culminar nuestra destrucción, debemos detenerla. Me enfrenté a un ejército mientras os escondíais en esta cueva. ¿Crees que puedes detenerme? Aloy, eso no es necesario. Contra ella sí. ¿Qué sabrás tú de lo que es necesario? De lo que ha hecho falta para que yo esté aquí, ahora, en este umbral. Es mi derecho. No vais a quitármelo por segunda vez. Espere la identificación. Error. Registro alfa dañado. Ábrete, Sésamo. Registro alfa restaurado. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. ¡Que os peten, vieja! Segundos, doctora Sobet. Tiene permiso para continuar. Toma ya. ¿Qué dice vuestra madre ahora? Que soy la elegida de los dioses. Y genéticamente hablando. Vamos, entra ya. ¿Qué dice vuestra madre? Ya, espera. ¿Ves? Camada 1. ¿Sí? A ver. Sé que tengo que ir por aquí, pero la puerta esta no se va a abrir, ¿no? No, vale. Vale, ya está. Quería asegurarme. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí? Tú, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Muñeco abandonado? Espérate, para de hablar. ¿No puedo verlo? Solo los mercaderos más entusiastas verán este objeto. Pues, vale. Aquí tengo cosas. Tengo cosas. Bueno, preguntadlo, ya. Lo descuide. Opa. ¡Claro que sí, campeón! Uf, viva. Ah, coño, que es un esqueleto. Ahí va. Qué guay. Enfermería. Enfermería. Parecen como... Cunas. Las cunas de una instalación cuna. Y esas... Vale. Cosas, los... Multisirvientes. ¿Se ocupan de ellas? No había nadie más. Me encanta porque se ve todo, ¿sabes? Uy, coño. Ahí. ¿Qué le pasa a este? ¿Algún día? Eso es lo que dices siempre. Lo queremos ya. Pero eso es enorme. Amor a padre. Niños, esa zona aún no está disponible. ¡A por él! Agresión física detectada. Uy. La agresión física no está permitida. Excepto la tuya. ¡Malditos centinelas! Niños, ¿puedo ayudaros en algo? ¡Vete, sanadora! Lina, has sufrido contusiones leves. ¡Vete de aquí! Hombre, estaban desesperados. Ahora te quería decir. Uy, ¿qué es esto? Los centinelas contra los niños, ¿no? ¿Deben ser? Y los salvadores. Para allí. Pero espérate, que aquí hay muchas cosas. No tengo más remedio que liberaros. Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda nada de comida. ¿Habrá comida? Ahí fuera. No lo han pintado. Venga, vámonos. No sé. Madre, podemos volver. Si hace frío. Lo siento, pero eso no será posible. Ahora vais a tener que cuidaros y ayudaros mutuamente. ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí. Dormiré y os recordaré a todos. ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes. Y vais a aprender. Pues vale. Serán valientes y aprenderán. Niños, corramos y saltemos para quemar energía. Déjanos en paz, padre. Después de lo que ha pasado, no puedo dejaros en paz. Rompisteis las reglas. Pues déjanos hablar. Vete de aquí. Lo siento, niños, pero debo ofrecer su permisión. Ni siquiera eres una persona. Parecéis frustrados. Corramos y saltemos para quemar energía. Estuvieron atrapados aquí. Toda su vida. Con un lujoso espacio a la vista. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? No lo sé. Pero tú no tendrás ese problema. Porque tenían que crecer antes. Parece que esta puerta no les gustaba demasiado. No se abría para ellos. Identidad genética confirmada. Acceso autorizado. Saludos, doctora Sobeck. Tiene permiso para continuar. Bienvenida al liceo. Un lugar de aprendizaje. ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo. No se materializó. ¿Pero por qué? Espérate. Aquí también hay muchas cosas. Hola, niños. ¿Otra vez? Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error. Fallo. Apolo desconectado. ¿Apolo desconectado? Tenía razón. Es un cementerio. Un cementerio de conocimientos. Lo que podríamos haber logrado si no nos lo hubieran negado. Quizá haya una forma de arreglarlo. Pero no vine aquí por eso. Claro. ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano comparado con el origen de una chica? Sigue buscando. A eso voy. Lo haré. Si callas. Hola, niños. Me llamo Samina. Ya lo sabemos. Hoy es un gran día. Otra vez. El primer día de escuela. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Otra vez. Error. Fallo. Apolo desconectado. Aquí me indica que hay algo. Si os fijáis todo recto. Por que sea para arriba. Voy a ir aquí. Otra vez Samina. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. El primer día de la escuela. Es que te calles. Tenéis mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error. Fallo. Apolo desconectado. Pues me alegro que se desconecte. Aquí me indica que hay otra. Pero. No será aquí. Estará para arriba. Pero aquí puede bajar. No. Para arriba. A no ser que. Aquí me indica algo. Otra vez. Mucho que aprender. Muchas promesas y posibilidades. Alerta. Error. Fallo. Hola niños. Hola niños. Hola niños. Me llamo Samina. Hoy es un gran día. Respeten. El primer día de escuela. Tenéis mucho que hacer. Escanee el mensaje. Alerta. Error. Fallo. Apolo desconectado. Callaros ya tantas voces. Sospecho que vamos a descubrir muchas cosas. Me voy a meter aquí. Por favor que no salgas la... Ah, vale. Te he visto la operación. Bueno. Vamos para allá. Wow. Vale. Gaia. Elizabeth. Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica. Hace tres microsegundos, la instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido. Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas. De una naturaleza caótica. ¿Qué? Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días. Por razones obvias, no puedo permitir que eso ocurra. Así que antes de que Hades asuma el control, ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue. La explosión resultante va a destruir a Hades. Por desgracia, también me va a destruir a mí. Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro. Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo. Pero de forma cada vez más caótica. Hasta un fallo total de funcionamiento. Se refiere... Ah, la locura. Tú eres mi solución. He ordenado que esta instalación cuna use el material en creo almacenamiento para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobeck, mi creadora. Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones, todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje. Igualmente, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo, dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia. Un momento, Elizabeth. Esto es un suceso lamentable e inesperado. Pero, como respuesta a mi acto de autodestrucción, ha desalanzado un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen. Que los contienen a todos. A punto. Es... Están... Escapándose. Pero ¿a dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema. ¿Y si...? ¿Ah? El registro alfa de la instalación CUNA es uno de los archivos corrompidos. Pero si es así, la puerta no se abrirá para ti. Nunca verás este mensaje. Entonces he fallado. Y la vida acabará. No. No, Elizabeth. Te conozco muy bien. Podrás encontrar alguna manera. Contigo, cualquier cosa es posible. Ve a las ruinas de Gaia Prime. Encuentra la sala de control y en ella el control maestro. Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo. No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado Hades. Hades debe ser destruido. Eso es todo. Solo quisiera poder volver a oír tu voz. Pues qué guay. Bien. Para aplacar las llamas y sanar al mundo. Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia. Parece que tienes un destino que cumplir. Cuando termines de sentir lástima por ti misma, ve a cima amarga. Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime. Pues nada. Tendremos que ir hacia Gaia Prime. Que ya estuve una vez pero no podía pasar. Error de identificación rectificado. Liberado acceso a Inicia 9. Tamada 1. Liberado acceso a Inicia 9. Liberado acceso a Inicia 9. ¿De quién? ¿O a quién? ¿Por quién? Vlero? ¡Volví a ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.